Gracias por estar aquí Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Muy buenas noches Pues al parecer Las cosas pretendían Que no sucediera la plática Con usted, la entrevista Pero ya estamos aquí de vuelta Saludos, gracias por estar Presente a todo el equipo Una disculpa a toda la gente que se está uniendo Hasta en vivo, tratamos vía Facebook Que tratamos vía YouTube Y pues bueno, ya como dicen la tercera Es la vencida Ya se pudo hacer aquí vía Instagram Pues bueno, qué gusto poder saludarles Bienvenida Y buenas noches, les presento a Néstor Gran luchadora Adelante, bienvenida Hola, muchas gracias Hola, buenas noches Muchas gracias por la invitación, al contrario Ahora sí que fue de sorpresa Al decirme La entrevista Yo dije Sí me puse muy contenta Muy feliz Muy nerviosa Ahorita estoy súper nerviosa No, no se preocupe Creo que Es parte de la normalidad Y pues también con todo lo que estaba sucediendo Porque la verdad Como le tenemos rato tratando De poder hacer la entrevista Y pues bueno, vamos a platicar Acerca de su carrera Acerca de todo lo que Ha venido haciendo Desde su comienzo Saludos a toda la gente que se une Y que se conecta Si tiene alguna pregunta Nos la puede hacer Aquí la vamos a ir leyendo Y pues bueno, Néstor Gracias por darnos tu tiempo Y también tu espacio De tu tiempo De tus actividades normales Y pues vamos a empezar Ahora sí que por el principio Vamos poco a poco ¿Cómo te vas introduciendo En la lucha libre? ¿Cuál es tu primer Recuerdo que tienes Con este deporte? ¿Cuál es la primera vez Que tienes contacto Con la lucha libre? Uy Es una historia muy Graciosa Porque A mí antes No me gustaba La lucha libre Me fastidiaba La odiaba Mi papá Siempre Cada viernes Me mandaba Los en vivos De la lucha libre Del consejo mundial Y yo siempre le decía Papá No me los envíes Porque no me gusta No me los envíes Y siempre Siempre me los enviaba Me los enviaba Y yo le decía No me lo envíes No me lo envíes No me lo envíes Y mi papá Duro y dale Mandándomelos Y hasta que un día dije Ok Voy a ver un en vivo Me gustó Y ahí fue cuando yo Le encontré El cariño Al deporte Y le dije a mamá Llévame a entrenar Estuvimos buscando Buscando en donde entrenar Y mi mamá me dijo No No quería No quería Cuando encontramos un lugar Duré como un año rogándole Diciéndole que me dejara entrenar No me dejó No me dejó Y un día le dije O me llevas O voy yo sola ¿No? Y pues como que no Le quedó de otra Y pues me llevó a entrenar Y desde el primer día Yo subí En cero En cero Al deporte Y cuando mi mamá Vio que me gustó Pues me empezó A apoyar muchísimo Muchísimo Y por la pandemia Dejé de entrenar Hasta que después Volví a entrenar Ahorita apenas Hace dos años Y pues está Gracias Ya estoy Neftis ¿Recuerdas a quién veías En esas transmisiones En el consejo Para que te llamara La atención Y decir Bueno me gusta Lo que están haciendo Me gusta Lo que estoy viendo Sí yo veía Bueno en ese momento Era místico Que ahorita es Realístico Pero yo siempre He sido su fan Desde que tengo memoria Y lo veía él Especialmente lo veía él Y yo decía No yo quiero ser Como él Así que Yo no me lo sentí Más que nada Más por él Por él Por él Por él Ok Perfecto Este ¿Practicabas algún Otro deporte? ¿Te gusta algún Otro deporte Fuera de la noche libre? Sí Este Llegué a ser Este Futbolista Bueno Estaba en torneos De fútbol Desde chiquita También me hacía Danza aérea Este Practicaba zancos El voleibol El básquetbol Este Estuve De chiquita Igual un tiempo En karate Pero Se me fue Yendo eso Y Y pues ahorita Ya Otra vez Salido Danza aérea Zancos Fútbol El voleibol ¿Los sigues Practicando O los Dejaste a un lado Por la lucha libre? No Los dejé a un lado Ok Ok ¿Y qué fue lo que te llamó La atención De la lucha libre? Porque bueno Hay otras disciplinas En las cuales Pudiste Haberte incluido Ya de lleno Pero ¿Por qué Inclinarte Por la lucha libre? Le agarré cariño Desde el principio Desde el primer momento Que yo entrené Y yo vi Bueno Yo como espectadora Lo veía Me gustaba Pero cuando lo entrené Dije Dejo de lado Todos los deportes Y me gustó Me encariñé Más que nada Fue cariño A este deporte Ok Y Y hablando De De tu primer Entrenamiento ¿Cómo te fue En ese primer Entrenamiento? ¿Qué tal Resultó todo? Me fue Bueno Por lo que yo tengo Recuerdo Me fue muy bien Sí Terminé toda Cansada Al día siguiente Bien adolorida Pero Pero bien feliz Contenta De la vida Y yo dije De aquí soy De aquí soy Y no quiero No quiero alejarme De esto ¿A qué lugar Llegaste Con quién ¿Quién fue Tu primer Profesor? Mi primer Profesor Fue Fue Rayo Del Bajío Ok Entrené Seis meses Con él Nada más Ok Él fue Tu primer Profesor Este Un saludo Para el Profesor Rayo Del Bajío Esperamos Que se encuentre Muy bien En ese En tu entrenamiento Habían más chicas Eras la única Cuando empecé Cuando yo El primer día Que entré Bueno Los primeros meses Que yo entré Yo era la única Mujer Pero anteriormente Ya había Bueno Por lo que yo Me había enterado Ya habían entrado Otras muchachas Y después llegó Otra Otra muchacha Pero había más hombres Ok Y como eran Los entrenamientos Es decir Crees que te cuidaban Porque decir Bueno Es mujer No le peguen tan fuerte Que no hagan los ejercicios Tan fuertes O de plano Te trataban Como cualquier luchador No Como cualquier luchador También aquí Ahorita donde estoy Entrenando con mi profesor También igual No por ser mujer Me consienten No ¿Con qué luchador Entrense Realmente? Ahorita con mi profesor Es Escudero Rojo Ok ¿Cómo ha sido Poder entrenar Bueno En este caso Tener diferentes profesores ¿Qué le has aprendido A cada uno? Por así decir A cada uno Bueno Ahorita Ahorita con este profesor He aprendido muchísimo Muchísimo Muchisísísimo De él Aparte de que estoy Muy agradecida con él He aprendido Muchísimas cosas Tanto el ser disciplinada En este deporte En la En las técnicas Y todo eso Y con el otro profesor Como ya tiene tiempo No me acuerdo muy bien Porque estaba un poquito Más chica Entonces No me acuerdo muy bien De cómo eran Sus entrenamientos Ok Perfecto Por aquí Este R. Kendall Dice Soy tu fan Ay yo también Soy tu fan ¿Qué tal? Muy bien Hablas de que A lo mejor No había ese apoyo No es que no lo hubiera Sino que hay cierto miedo ¿No? De los papás Cuando un hijo Entra en la lucha libre Es un deporte de contacto Es donde hay mucho En riesgo Pero Si te van a ver O prefieren mejor Este En fotos O en videos Mi mamá Siempre Me acompaña A todos A todas Mis funciones Y en Uno que otro Entrenamiento Y siempre Va con el Jesús En la boca Porque a pesar De que es Entrenamiento Siempre Me dice Ten cuidado Ten esto Pues le digo Es intuición De madre Yo entiendo Pero Sé que Sé que esto Es así Entonces Y siempre Mi mamá Va con unos nervios Con un temor Al verme En video Al verme En la Arriba del ring Entrenando Todavía le da Los nervios Digo Tranquila Pues esto Es así Así es El demonio Más rebel Dice Soy tu fan Saludos De el tío Bael Ay el tío Bael Un saludo Tío Bael Es Bayer Sonder Dice Desde sus inicios Echándole Todas las ganas Completa Admiración Ay muchas Gracias Qué complicado Es Este Poder Entrenar Lucha Libre Para ti Es complicado Se te dio Muy fácil Te ha costado Un poco Cómo ha sido Para ti Porque Bueno Cada luchador Es distinto Y cada luchador Tiene sus propias Experiencias Tú cómo lo has Mi vida A mí me ha costado Muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Y a pesar de que Me ha costado Mucho trabajo Había momentos En que Me he pensado Rendir Pero Pienso y digo Hasta dónde he llegado Por todo ese Por todo ese esfuerzo Yo en los entrenamientos Me he desesperado He llorado Arriba del ring Y mi profe me dice Tú llora Esto es parte De la lucha Libre Y no No me he rendido Hasta eso Pero sí Sí me ha costado Mucho trabajo Muy bien Hablando De la cuestión No de familiar En algún momento Pensaron que Pues nada más Iba a ser Como un hubi Que a lo mejor Bueno Hay que dejarla Que entrenan Tantito Y ya A lo mejor Se desilusiona Pero a lo mejor Vieron que dijeron No la neta No siga en serio Sí Mi mamá Al principio Me decía Bueno Ya la llevo a entrenar No total Se le va a pasar Y ya Cuando le dije Ay mamá Quiero ser luchadora Ahí sí Me empezó a decir No pero cómo Y todo eso Y hasta yo también Tomé una decisión El Bueno Estoy en eso todavía Entre seguir estudiando La universidad O en dedicarme Un poquito más En esto Entonces Pero a lo mejor Y Primeramente Dios Este Estoy entre las dos Bueno Las dos Pero sí Mi mamá Sí Me ha dicho ¿A poco sí Te quieres dedicar Esto toda tu vida? Y le digo Sí Sí pues es que Lo traigo en la sangre Y mi papá Le encanta Le fascina Y pues gracias a él Gracias a él Pues ahorita Soy neftis Ok Y bueno Pues también Creo que no estaría mal También un poco Combinar ambas cosas Creo que también se puede Creo que muchos luchadores También han optado por eso Sobre todo Por la situación Que se vive En nuestro En nuestro entorno O sea Bueno Nuestra sociedad Ni siquiera es por una decisión De qué tanto se quiere Y qué tanto no Sino porque la verdad Las cosas Se han complicado un poco Pero pues ese es otro tema Del cual este No nos toca hablar Ahora Por aquí este Marta 3197 Muchas felicidades Tu abuelito Se sentirá muy orgullosa De ti Sí No como mi abuelito Pero que sí Mi abuelito Estaría muy orgulloso De mí Y José Luis dice Lo trae en la sangre Pues es un gusto Que ya lo Que ya lo has mencionado Hablas de Entrenar en diferentes etapas ¿Cuánto tiempo Entrenaste En las distintas etapas? Primer Con mi primer Primer profesor Entrené Seis meses Después Empezó lo de la pandemia Pues tuve que Tuve Tuvimos que dejarlo ir Bueno Ese aspecto Y ya después Pues ya mi vida Siguió normal Dejé de saber De la lucha libre Bueno Lo seguí viendo Y todo eso Pero ya no lo entrenaba Hasta después Este Un Un este Un luchador Que igual Entrenó Y conmigo En Con mi primer Profesor Me dijo Aquí hay Aquí hay Clases de lucha libre Pues ve Yo Pues fascinada Desde el primer momento Pues yo Busqué en donde era Y pues Lo encontré Y dije No pues De aquí soy Y volví a entrenar Hace apenas Hace dos años Casi Ok Aquí nos comentan De tu adulto Pedro Que a él le fascinaban Mucho Las luchas Pues Es algo que ya Lo traes Lo traes muy marcado La Bueno Entrenas seis meses De ahí viene la pandemia En ese tiempo O en ese lapso de tiempo Pensaste O llegaste a pensar Que a lo mejor La lucha ya no iba a ser Como lo tuyo Que ya pues Era como de Bueno A otra cosa No No Yo estaba Yo estaba muy decidida Dije Terminando la pandemia Busco luego Luego En donde Entrenar O me voy directamente A la Arena México A ver Que es lo que me conviene Más Pero yo de que Quería seguir en esto Quería seguir en esto Ok Hablas de que a lo mejor En estas etapas De entrenamiento De a lo mejor El que no se den las cosas Pues hay cierta Frustración Hay cierto Nervio En estos lapsos Perdón Antes de debutar Llegaste a decir Bueno Esto no es para mí En la cuestión De habilidades De que a lo mejor Las cosas no te salían O a lo mejor Las cosas no iban Tomando como un rumbo Sí Sí Yo muchas veces En el entrenamiento Me desesperaba Me desesperaba muchísimo Llegaba a llorar Y llegando a mi casa Yo lloraba otra vez Y decía Es que ¿Por qué no me sale? Es que ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo solita me cuestionaba Y yo decía No es que ya no quiero Sé que solamente Me voy a lastimar Solamente me voy a humillar Yo solita Pero una intuición En mí dijo No Tú sí puedes Tú échale ganas Y pues Le seguí echando ganas Y ahorita Es igual Muy bien Por aquí Biker Nos vemos el 26 de noviembre En el homenaje A tu director Hernández Ay Nos vemos el 26 Sí Es cierto ¿Dónde ¿Dónde es la función El 26? Va a ser En 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 el estadio olímpico Algo así Si más No me acuerdo De De La ubicación Exactamente Lo va a ser Por allá Ok Bueno Cualquier cosa Sigan las redes sociales Ahí van a estar Algunas Este Fechas Este Ya puestas Este Por aquí Eric dice Estoy orgulloso De ti Siempre te estaré apoyando Ay Muchísimas gracias Sabes que Te quiero mucho Y En Villa En Villa olímpica En Villa olímpica Va a ser La función El 26 Para que no Se lo pierdan Y pues bueno Ahora sí Este Entrenas En qué momento Te dicen Ya es tu debut Ya vas a debutar Eh Cómo fue que te lo dijeron Cómo fue ese momento En que te anuncian Que ya vas a tener Una primera lucha Pues Fue un domingo Eh Porque yo los domingos Entrando con mi Con mi profesor Este Escudero Y nos dice No pues que quieren Un cuadro para Para una lucha Y dice No pues Este Quieren 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 la primera lucha Y yo Sí Luego Luego dije Sí Yo le dije Al profesor Sé que no estoy preparada Pero sé Sé que Lo puedo hacer Y yo bien emocionada De la vida Bien feliz de la vida Llegando luego Luego con mi mamá Y le dije ¿Qué? Me quieren Me quieren debutar Un profesor Déjame ir Porque Sí Me dijo el profesor Que era hasta Tulticlán Y yo le dije No pues sí Está muy retirado Y mi mamá Yo pensé Dijo ¿Cómo nos vamos a ir Hasta allá? ¿Hasta dónde es? Y yo le dije No sé Pero yo ya sé Y me dijo Bueno Si es lo que quieres Te apoyo Y sí Sin decir exactamente Dónde vives Este ¿Cuánto tiempo Te hiciste de camino A Tulticlán? Como dos horas Más o menos Dos horas Sí está Bastante complicado Y luego El desconocer Y sobre todo El transporte Para ir hasta Hasta allá Es lo complicado Y lo digo Porque yo estuve Un tiempo En Tulticlán Y sí Está bastante Retirado Pero bueno Por aquí Kenal dice Te quiero Amiguita Ay yo también Te quiero Mucho Y Lucía García Dice Eres campeona Ay muchas gracias Ella es mi mamá Bien Saludos Gracias por Por estar viendo La transmisión Te comentan Que vas a luchar Bueno Te dicen el domingo Que vas a luchar ¿Cuánto tiempo Faltaba para la lucha? Como Tres semanas Sin más No me acuerdo Como tres semanas Ok En esas tres semanas Subió la intensidad De De tu entrenamiento Fue normal ¿Cómo lo fuiste llevando? Sí Fue un poquito Más intenso Yo todos Los domingos Terminaba Bien cansada Pero dije Ni modo O cosas del oficio Este El día previo A tu debut ¿Pudiste dormir? No No La verdad no Estaba Nerviosa Desde Desde que me dijeron Que me querían debutar Yo todos los días A pesar de que faltaran Tres semanas Yo andaba muy nerviosa Muy contenta Pues Tenía toda la adrenalina Arriba Y pues Cada vez que hacía Falta menos días Yo Pues andaba Súper nerviosa Pero también traté De estar relajada Porque a mí En ocasiones Me dan como que Ataques de ansiedad Entonces dije No, tranquila Estuve relajada Acostada Escuchando música No pude dormir Pero sí Pude estar relajada Y el día del Del evento Pues estuve un poquito Más relajada Tranquila Ok Y sin afán de ofensa Pero pues Con estos Los de ansiedad Más lo que es Tener esta emoción Pues es una combinación Que puede traer algo ahí Medio raro Pero qué bueno Que todo está bien Y pues bueno Vámonos a A lo que es tu nombre Neftis ¿Cómo lo eliges? ¿Hubo otros nombres? ¿En qué otros nombres pensaste? ¿Qué otros nombres Allí estuvieron en tu mente? ¿Y por qué te decides Por el de Neftis? Neftis Desde que yo Tengo Recuerdo Desde primaria Más o menos Siempre me ha gustado Mucho la historia Entonces En En secundaria Si más no me acuerdo Estuvimos viendo Todo lo de Lo de la cultura egipcia Entonces yo me entero De esta diosa Que es una diosa egipcia Y me llamó muchísimo La atención Y pues la seguí estudiando Un poquito Y todo eso Y Y ya después Pues se me fue Pues me olvidé de ella Y todo eso Entonces cuando Me dice No pues Un nombre Para debutar Y todo eso Yo dije Changos ¿Con qué nombre Voy a luchar? Porque todavía ni siquiera Más o menos tenía No pues ¿Qué nombre busco? Y estuve buscando Unos nombres Y me acordé De la cultura egipcia Y dije No pues yo quiero Algo egipcio Porque siempre Me ha gustado Muchísimo Esa cultura Entonces dije ¿Qué será bueno? Y me Y recordando Recordando Mis libretas Y todo eso Me acordé De esta diosa Y dije Ah pues Neftis Ok Lo digo Porque bueno Es un nombre No tan común Que es lo que también Ayuda mucho Al personaje Y a que la gente Recuerde Tu nombre Porque luego A veces Los nombres Pueden ser parecidos O llevan algún Adjetivo que puede ser Como que Muy similar O en ese caso Igual Y no lo decimos En mala onda Pero luego Sucede con las ladies Con las diosas Con las reinas Que luego a veces Es difícil Identificar Pero en este caso Utilizas un nombre Tal cual Que es único Que no No es muy común Y eso ayuda mucho A que la gente Lo recuerde Y también El nombre Suena Suena bien En cuanto a tu máscara Cómo diseñaste la máscara Quién te ayudó Con el diseño Y si tiene algún significado En especial Si me lo puedes comentar Por favor Mi máscara Me habían hecho Primero Un amigo mío Que quise muchísimo Y él me había diseñado Una máscara Como tipo Lady Shani Y con Un Un que ver Que tengo Con un tatuaje Y yo Que tengo en la costilla Bueno que en varias fotos Se ve más o menos Entonces Él me hizo ese diseño Y Y si Estaba Medio complicadillo Entonces yo le Yo le pedí de favor A un compañero Que entrena conmigo Le dije ¿Me ayudas a Hacer un diseño? Y me dijo Sí claro ¿Cuál es tu nombre? Más o menos Y así Y yo más o menos Veo ¿Qué tal? Y yo le dije No pues Es Nevis Es una diosa Y me dijo Ok ¿Confías en mí? Y yo le dije Claro que confío en ti Porque le tengo Muchísima confianza Y me dijo Ok Este Yo te hago el diseño Y tú me dices ¿Qué tal? Le dije Sí Y me enseñó Me hizo un boceto De este diseño Y cuando lo vi Me encantó Me fascinó Y le dije Este Este va a ser mi diseño Yo nada más le dije Más o menos Cómo quería O sea Si quería el pelo suelto De aquí De aquí abierto De las orejas De aquí abiertas Y él me hizo el diseño Ok Muy bien También es un diseño Muy distinto Vuelvo a lo mismo Es fácil De recordar Y de identificar Entre todas Las máscaras que hay Por aquí Fuerza Malina Nos comenta saludos También gracias Por ver la transmisión Saludos a todos Los que la están viendo Y a los que la están compartiendo Para que más personas Se puedan unir A sus preguntas A sus comentarios Y volviendo A tu debut ¿Qué pasaba Previo a salir Al escenario Por así decirlo ¿Qué pasaba Por tu mente Cuando te dicen Bueno ya es tu momento Ya vas a sonar La canción Que va a estar arrancada Y ya tienes que salir De la canción Sí Este Fue algo gracioso Porque yo estaba Muy nerviosa Lo único que estaba pensando Es Espero no No equivocarme Espero hacerlo bien O sea Yo en mi mente Estaba concentrada En hacerlo bien Hacerlo bien Hacerlo bien Y ya cuando Me van a Cinco minutos Antes de que nos iban a anunciar O dos minutos Antes de que me van a anunciar Estaba pues ahí Con mi profesor también Y con mis compañeros Con los que iba a salir Le digo al profesor Deme chance Voy al baño Y se me ocurre Dos minutos antes De ir al baño No pues ya voy La gente me ve Bueno las niñas Unas niñas me vieron Todavía se quedaron ahí Tomándose fotos conmigo Y en el baño Y les digo Tienen chance Termino Termino mi función Porque ya voy a subir Y este Y ahorita me tomo Todas las fotos con ustedes No pues rápido Me vuelvo a meter A los vestidores Y ya El profe nos echó Su bendición Ahí Estuvimos Tratando de relajarnos Y ya después subimos Y Pero yo andaba Con el pensamiento De Hacerlo bien De hacer lo que sabía De lo que yo ya Iba entrenando Y todo eso Perfecto Bueno Nos han comentado Que los nervios Todavía están Y claro Estás exponiendo Tu vida Realmente Es un aporte Contacto Y de mucho riesgo Y pues bueno Mucho más Cuando es la primera ocasión Que uno se va a subir En este caso A luchar Por aquí Anunciador Enmascarado También manda saludos Saludos Gracias por ver La transmisión Ahora Cuando te presentas En los diferentes lugares Haces algo Previo A salir al ring Calientas un poco Este Escuchas una canción Haces algo Si Trato de Primero Que nada Relajarme Relajarme Porque Si sé que Si sé que yo No me relajo Mi cuerpo No se relaja Y pues me Me tenso mucho Y ahí pues Cuando me fallo Un poquito La intuición O sé que yo Solita me puedo Llegar a lastimar Y trato de Relajarme Y si Caliento un poco Estiro Y más o menos Así Muy bien Por aquí Dice saludos Un fuerte abrazo Saludos Por ver La transmisión En cuanto a Tu preparación Previa A una lucha Que es decir A tu maleta Al equipaje Donde llevas Tu equipo Que tan ordenada Eres Que tan desordenada Eres Eres de las que Hace con tiempo Lo que Lo que le toca llevar O de plano Bueno Por más tiempo Que haya Última hora Se te da Yo Siempre trato Cuando me Mandan la cartelera Y me dicen No pues vas a estar En esta función Yo pienso Digo Lo primero que digo Es que equipo Me voy a poner Y a veces Desde que tengo El equipo pensado Digo Ok ya Este Si falta Tiempo Bueno digo Me espero O a veces Dos días Antes de la función Tengo Preparo Mi maleta Y ya la tengo Preparada Pongo todo Pongo mi presentación Mis botas Mi equipo Pongo Los macos Pongo Desde dos días Antes O a veces Si cuando Se me hace De las prisas Pues un día Antes Pero si trato De el mismo día Ya tener todo listo Muy bien Por aquí Torres Manuel López Saludos 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 Gracias Saludos Gracias Por estar Aquí Este En algún momento ¿Se te ha olvidado algo? Sí Sí ¿Qué es lo que has dejado olvidar? Luego se me olvida La presentación La presentación O a veces Se me olvida Se me olvida Este Los calcetines Los calcetines Porque Aparte uso Otros diferentes calcetines Entonces Para que no me lastime Porque bueno En mi caso Yo a veces Si me llego Con las botas Me llegan a Lastimar un poco Entonces Procuro echar Unos calcetines largos Y a veces se me olvidan Entonces O la presentación Se me olvida Y yo Champo Muy bien Hasta ahora Dentro de las luchas Que has tenido ¿Quién crees Que ha sido Tu rival Más complicado? Mi rival Más complicado Pues hasta el momento Yo creo Que Pues es que Con todos Ha sido Ha sido Una muy buena lucha Entonces Como que No ha sido Como que Muy complicado Pero bueno Por lo Poco que llevo Pues por el momento Todavía nadie Ok Muy bien Obviamente Sabemos que Estás joven Tu carrera Pues apenas Va Va comenzando Pero Si pudiéramos Hablar de tus Luchas de ensueño ¿Contra quién Te gustaría Un mano a mano? ¿Contra qué Luchadores? ¿Luchadoras? Puede ser cualquiera Inclusive Nacional Internacional ¿Contra quiénes Crees que serían Tus luchas De ensueño? Mis Colady Shani Siempre me ha gustado Y siempre La he visto Y sí me gustaría En un futuro Si Un mano a mano Estaría bien Aunque sé Que lleva Muchísimos años Más que yo Pero sí Ese sueño Sí Sí me gustaría En algún momento Cumplirlo Ok Perfecto Y claro ¿No? Ahorita con El mundo de posibilidades Que hay Porque pues antes Bueno Siempre ha pasado Que a veces Hay ciertos luchadores Que luchan En una empresa Y luego Es difícil Verlos en alguna ciudad O en una cartelera Independiente Pero creo que La actualidad La lucha libre Ha permitido Que ahora Puedan estar Inclusive unos luchadores De una empresa Se brinquen a la otra Y viceversa Y las luchas Que a veces Parecían De ensueño Se puedan volver La realidad ¿Para qué El demonio más rebelde Dice yo? Supongo que era En la pregunta Del rival más fuerte No sé si era eso Ah, también ¿Algo? Sí, él dice Pues también También Muy bien Si pudiéramos Hablar de los luchadores Que admiras Actualmente ¿Quiénes Crees que están En tu lista De luchadores? Bueno, dejando El que han mencionado Al principio Pues Uy Son bastantitos Pues siempre Admirado A Lady Shani A Fabia Pache A A A A A La Parca A pues A la hija del Perraguayo A mi profesor También lo Lo admiro muchísimo A mis compañeros Que también Ahorita van empezando También los admiro Muchísimo Este Y también A A Mystique A A A Hiedra A A varios Ok Fíjate que Los primeros Cuatro Que mencionaste Mencionaste A dos rivalidades Una fue Fabi Contra Shani Y la otra Pues obviamente Elia Park Con La Parca ¿Tenías algún favorito En ese momento Para ambas rivalidades? Este Decía A Elia Park Y a Lady Shani Ok Muy bien Si No Pues Este Son dos grandes Rivalidades Bueno la de Fabia Pache Pues ya vimos que Lady Shani Le quitó la La máscara Y pues Elia Park En el polémico final Que todo el mundo habla De La lucha de La Parca Quien paz descanse Pero bueno Son cosas Mágicas que suceden En la lucha libre Y pues otra De las importantes Pues es la afición ¿Qué tal es el recibimiento De la afición? ¿Qué pasa por tu mente Cuando Pues crean tu nombre? ¿Cuando se te acercan Las personas Y quieren una foto contigo? Y pues a lo mejor Hay algunas palabras ¿No? De algunas personas O sea De tu Del trabajo Que haces Yo me emociono Muchísimo Me pongo muy contenta Y Y más que nada Soy Me Recibo mucho agradecimiento Bueno De mi parte Yo doy Agradecimiento Hacia la gente Porque sé que me apoya Que gracias a ella A ellas Puedo Puedo ser quien soy O sea Y digo O sea A lo mejor sé Que estoy dando Lo mejor de mí Y sé que a esa persona Le está gustando Para que ellos Puedan hacerlo Para que ellos puedan Pensar eso de mí Y si Hay momentos Bueno Y esto Me encanta Y me fascina Convivir con la gente Y más con las niñas Bueno En estos casos El domingo Que fui a Tulticlán Justamente En donde debuté Unas niñas Me conocieron Porque fueron A mi debut Y ni siquiera Me conocían Y cuando fui al baño En ese momento Que me puse nerviosa Porque ya casi Entraba A mi debut Ni siquiera Había luchado yo Era mi primera vez Y las niñas Me dijeron No soy tu fan Soy tu admiradora Y todo eso Y yo con el corazón Muy sensible Y yo dije No pues muchas gracias Y todo eso Y el domingo Que las volví a ver Me dijeron Yo quiero ser como tú Se acercaron a mí Me tomaron la foto Con ellas Me dijeron Yo quiero ser como tú Soy tu ídola Y yo Ay Sentí bien bonito Casi lloraba De la emoción Por ese Por eso Que me dijeron Y yo Dije A lo mejor Estoy haciendo Un buen trabajo Para que ellas Piensen eso de mí Y eso que apenas Voy empezando Y si también Toda la gente Me ha dicho ¿Qué tanto Influye El público En tu desempeño? Porque Mencionábamos El tema de la pandemia Y muchos luchadores Decían que Pues obviamente Les tocó trabajar Sin público Y era muy extraño No era la misma conexión Hasta que después Volvió el público En tu caso ¿Qué tanto Influye La gente Cuando está en una arena? Sí influye Y siento que No solo a mí Sino a cualquier luchador Pero siento que Sí influye mucho Porque Cuando la gente Ve Y que está emocionada Tú dices Le tengo que echar Más ganas Si ya le estoy echando ganas Ahorita Le tengo que echar Muchísimas ganas Para que se siga Aprendiendo la gente Y no se aburra Y no piense Bueno La lucha libre Es aburrida Solamente hacen esto Y pues nosotros Bueno yo en mi caso Trato de convivir Con la gente Arriba del ring Entonces Sí se influye Muchísimo ¿En algún momento De tu inicio Te dijeron O te ofrecieron La oportunidad Por así decirlo De luchar sin máscara? No Hasta el momento No O sea siempre Desde el comienzo Cortando una máscara Sí Cortando máscara Siempre En cualquier evento Que voy Siempre con máscara Con máscara ¿Qué tanto Hay de la persona En Netflix? O sea es decir ¿Qué tanto hay De la persona Que le está dando Vida al personaje En la luchadora Cuando está arriba Del ring O son dos cosas Muy distintas? Pues No hay mucha diferencia Pero sí hay diferencia En varios aspectos Como por ejemplo Neftis Se maquilla Cada En las presentaciones Bueno Últimamente En sus presentaciones Se maquilla Que se enchina Las pestañas Que su labial rojo Intenso Que rime Y todo eso Cosa que Quien le está dando El personaje No lo hace Y muchos Bueno De donde trabajo Me dicen ¿A poco eres tú? Y le digo Sí pues soy yo Que no me conoces No me parezco Y dice Es que no te pareces nada Y cuando ven mis videos Dicen Es que actúas diferente Y le digo Sí porque una cosa es Quien le está dando El personaje Y otra cosa es Neftis Entonces Sí me han dicho Muchísimo que cambio Y yo misma Sí siento que cambio Entonces Sí Sí hay Sí hay cosas Diferentes Entre Neftis Y quien le está dando El personaje Esa pregunta Es más para la persona Es ¿Qué tal se siente Por portar una máscara? ¿Qué significa Portar una máscara? Se siente Se siente bonito Se siente Muy bonito Y Y digo Sé que con esta máscara Puedo llegar Muchísimo lejos A lo que Yo misma Bueno A lo que La persona que me está dando Puede imaginarse Entonces Cuando la persona Se pone la máscara Pues cambia La mentalidad Cambio mi mentalidad Y digo De aquí puedo sacar Oportunidades Y puedo seguir creciendo 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 Entonces Sí Sí es También es un Un peso El tener esta máscara Bueno Lo que yo siento Es un peso Tenerla Por Por lo que Implica El Ser luchador Entonces Sí Ok Y cómo es llevar Entre comillas Una doble vida Porque al final Le cuentas El personaje Es una cosa Y la persona Es otra Pero Cómo es poder Sobrellevarlo Has dicho que a lo mejor Te han identificado Algunas personas Pero pues obviamente La mayoría no O no te conoces Sin la máscara Pero entonces Cómo es poder llevar Dos Dos personas Con las liestes Pues No es mucho La diferencia Bueno sí un poquito Porque No Porque muchos De los que Saben que soy Luchadora Y saben Quién es el Quién está detrás Del personaje Si este Me dicen No pues Muchos me dicen Si te ves igual Y ya no Muchos me dicen No no te ves igual Si cambias Y todo eso Yo le digo Pues es que yo no sé Yo solamente Soy quien Soy arriba Y soy quien Soy abajo Entonces Ok Por aquí Nos comenta Jan dice Ya vino los fans De Kendall Y la mente de ti Ay muchas Muchas gracias He visto Hay como Un pequeño grupo Donde está Creo que es Kendall Estás tú Y están Creo que dos Luchadores más O creo que Los he visto Muy seguido En algunas carteleras A ustedes Compartir No sé si Qué tal Es poder trabajar Con ellos Qué tanto es la unión Con ellos Porque sí Parece que se les Habita un poco Más juntos Sí 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 hemos compartido Varias Varias carteleras Estuvimos juntos Black Circus Y Kendall Contra Hipnótico Y Neftis En la arena Revolución Estuvimos Neftis Contra Máscara Metálica Y Hipnótico Y yo Y este Y sí Bueno A mí me gusta muchísimo Luchar contra ellos O bueno También nos ha tocado Ser del mismo Bueno Y más con Kendall Me ha tocado ser Hemos estado casadas Y hemos estado juntas Entonces A mí me gusta mucho Mucho luchar contra ellos O estar en parejas Entonces Muy bien Y más que nada También somos Parco de donde Entrenamos Entonces Como que nos vamos Conociendo Cuando estamos un poquito Más conectados Muy bien Porque aquí Nos comenta Kendall Estamos creciendo juntas Y sí Se les ha visto Y da gusto Que Que haya Este Compañerismo En este En este grupo Por así decirlo De Lucha Libre Por aquí Ya me dice El 30 No me puedo tomar Una foto contigo Y fui De Orizaba Veracruz Hasta allá Ay ¿Por qué no me hablaste? Bueno Hay que aprovechar Las oportunidades Creo que muchas A veces Como que les da pena O a lo mejor Se despeñan un poco A veces Están un poco Retiradas De donde está El luchador Pero Acérquense Creo que Los luchadores Este Una cosa También es Lo que demuestran Arriba del ring Algunos son muy rudos Son muy desesperados Arriba del ring Pero pues Con el público Pues también Al final de cuentas Es la conexión Que hay entre El público Y Y el luchador ¿Qué significa? Bueno Para ti que En el poco tiempo Que llevas En lo que vas De carrera Te has abierto En puertas Te estás presentando Están presentando Unas comotorías Están llegando Arenas Importantes ¿Para ti Qué representa eso? Representa Un logro En mí misma Representa Un logro En mí misma Y confíense En mí misma Porque dije Cuando me llegan Las ofertas Así Digo Hasta qué Hasta dónde He llegado Hasta dónde Ha valido La pena Mi esfuerzo Todo lo que Yo he hecho Para llegar A estos momentos Hasta en qué Arenas He estado En qué Funciones He estado Y sé que Primeramente Dios En qué arenas Voy a estar Entonces sí Me siento Orgullosa De mí misma Del logro Que he hecho Y me siento Orgullosa También de El esfuerzo Y el desempeño Que le estoy echando Muy bien Por aquí Ya nos dice Que fueron Ergas Fueron nervios No No te pones nerviosa Si al final De cuentas No hay que poder Acercarse Al luchador Favorito Y creo que Es una buena Oportunidad Poder Crear Un gran Momento Tomarte la foto Con tu luchador Y que creo Que Se está Haciendo Padre Porque luego A veces Había funciones O no sé Si esto Pasó Inclusive Después De la pandemia Porque antes De la pandemia Había funciones Donde simplemente Pues Veías a tu luchador El luchador Se iba tal cual No había tantas Oportunidades Como para tomarte La foto Pero con la pandemia Y con el poder Crear la conexión De que el público Sintiera cerca Al luchador Por lo que se vivió En esa etapa Pues se hicieron Muchas convivencias Ya se hacen Convivencias Previas a una función Que antes En algunas ocasiones Se hacía En algunas no tanto Pero ahora son más recurrentes Las convivencias Previas a una función Y en este caso Para ti ¿Qué significa Poder estar Con tus seguidores Con las personas Que te van conociendo? ¿Qué significa Para ti El poder Intercambiar Palabras Por así decirlo Con ellos? Me siento Contenta Y sé que La gente Pues a lo mejor También se siente Contenta Al verme Al vernos A todos los luchadores O sea No solamente a mí A todos A sus fans Y se siente Una emoción Muy bonita Una nostalgia Al decir Te vine a ver a ti O vine a ver a tal persona Y ahorita poder estar Platicando contigo Se siente Se siente muy bonito Bueno En mi parte Yo siento muy bonito Siento nostalgia Siento Muchas emociones En ese momento Muy bien Aquí tenemos Un comentario De Eric Dice Yo sé que Derás lejos Siempre le echan Muchas ganas Muchas gracias Y Modoc Sentencia Dice Saludos De parte Del Monsumono Ay Saludos Y para ti Te preguntan ¿Cuál fue tu impresión Al ir por primera vez A la Arena México? Por lo que yo Tengo memoria Bueno Y mi mamá me ha contado Pues yo iba desde Mi mamá me llevaba De chiquita Y pues de chiquita No tengo muchos Muchos recuerdos Y cuando yo recuerdo Que volví a ir A la Arena México Fue después de que Yo empecé a entrenar Con Con mi primer profesor Y mi mamá me llevó A festejar un cumpleaños Mi cumpleaños Y este Y me llevó a la arena A México Y yo le decía Yo voy En algún momento De la vida No sé En qué momento Pero yo voy a andar Saliendo De esa pasarela Yo voy a estar Luchando en esta arena Y fue una emoción Muy grande Porque yo En ese momento Ya decía Que yo quería Ser luchadora Y pues Sentí muy bonito Y cada que voy A la Arena México Pues siento igual Esa misma nostalgia De Del decir En algún momento Yo voy a estar En esta arena Perfecto Para Néstor Es lo mejor De ser luchadora Que es lo más bonito De ser luchadora Lo más bonito De ser luchadora El desempeño Que le he hecho Y Y el convivir Con la gente Que la gente Te empiece A reconocer Y Más que nada En cualquier aspecto Ya sea Que Me le estén mentando Que Me estén diciendo De cosas Para mí Lo más bonito Es la gente La gente La gente Ok ¿Te refieres Ser del bando rudo O del bando técnico? El bando rudo Ok ¿Has trabajado En el bando técnico? Sí Me cuesta Un poquito más De trabajo Pero sí Sí he estado En dos que tres Funciones Como técnica Ok Pero prefieres Estar en el bando rudo Sí Sí En el bando rudo Perfecto Bueno Para conocer un poco A Néstor O la persona Que está Dándole vida Al personaje Este Por aquí Spider dice Algún día Todos esos sueños Se cumplirán Es lo que Me comentan Gracias Por los comentarios Este ¿Cuál es el hobby O el pasatiempo De Néstor Cuando hay tiempo libre ¿Qué es lo que más Debo hacer? Estar acostada Y escuchar música O comer O O En ocasiones Leer Ok ¿Qué música Es la que escuchas? ¿Cuál es tu música? Escucho de todo Un poco Yo He escuchado De todo Desde salsa Cumbia Reggaetón El hip hop El rap Pero Yo prefiero El rap Y el hip hop Ok Este ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿O simplemente Escuchar música? De Dos Tres Escucharla Cantarla Y bailarla Ok 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 Este Me hagas el público A lo mejor el público Pide que cante ¿No? Puede ser una buena ocasión Para escuchar cantar ¿No? No No Yo solamente canto Cuando estoy solita Ok Perfecto Total ¿Quién lo va a ver? Nadie está viendo este libro Nada más Nosotros Pero bueno Este Hablas del rap Hablas del hip hop ¿Te gusta Alguno en específico? ¿Algún artista? A lo mejor ¿Te gusta el freestyle? Algo de ese estilo Sí Mi cantante Bueno Tengo dos cantantes favoritos Y es Secan Y Cancerbero Ellos son mis Cantantes favoritos Ok ¿Ves batallas De verdad? ¿O algo por el estilo? No No Nada más Escucho la música De La música Y ya No sé mucho De Eso Ok Es de la música Hablas Que te gusta Bueno Lo que más te gusta También es comer ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son El Bistec En su jugo Ay Ese me encanta Me fascina Como podría comer Todos los días Si se pudiera Pero el bistec En su jugo Ese Si no falla Ok Hablas también de leer Tu libro favorito Que tenga De Se llama Cumbres borrascosas De Emily Brown Ok Perfecto En cuanto a Películas Película o serie Favorita O si tienes ambas Igual si no Puedes mencionar Mi Película Favorita Y de todos los tiempos Ha sido Titanic Y mi serie Favorita Hasta el momento Ha sido La de Desencanto Ok Perfecto En cuanto Si tienes Un lugar favorito Si dicen ¿Cuál es el lugar Favorito de Netflix Para ir a pasear O para ir a visitar ¿Cuál sería? Sería El cine El cine O un centro comercial Para distraerme Para salir un poquito Que a veces Me da flojera Salir Porque Quien está Detrás de Netflix Y es un poquito Floja Y Luego si le da flojera O luego termina Cansada del trabajo Y Pero si Le gusta Le gusta Ir a centros comerciales Al cine Ok Cuando le dan ganas Cuando me dan ganas Ok ¿Qué tanto tiempo Entrenas a la semana O al día? ¿Qué tanto entrenas? Pues entreno Una vez a la semana Bueno Esto Últimamente Está entrenando Tres veces Pero normalmente Una vez a la semana Que son los domingos Con mi profesor Pero ahorita llevo Dos clases Yendo Entre semana Y Pues a ver Pues también para Seguir practicando Y seguir sacando Cosas nuevas Entonces Muy bien ¿Cuál crees Que sería Tu meta Más importante Dentro de la lucha? Dentro de la lucha Llegar al Consejo Mundial Ok Y si hablamos De Del plano extranjero ¿Algún país Que quieras visitar? ¿Alguna empresa? Por el momento No tengo Pensado Bueno A lo mejor Ahorita todavía no Pero si se da La oportunidad En algún país Cual sea Pues lo aceptaría Ok ¿Has tenido Alguna lesión? Obviamente A lo mejor No grave A lo mejor De los Los golpes Más fuertes Que has tenido Dentro de este deporte Sí Paso entrenando Bueno Yo soy Al entrenar Soy muy garrota Entonces Me pongo muy dura Entonces Me casi Me quebran Mi codo Entonces Pero solamente Fue un pequeño Esguince Algo chiquito Pero Todo bien Ok Perfecto Esperemos que no Pase nada Más grave ¿No? Que todo Esté Normal Sí Todo está Normal Todo está Bien No pasa Nada Ok Lo hemos mencionado Y tú también Lo has dicho Acerca de tu carrera Que va Iniciando Que va en ascenso Pero Pero si habláramos Algún plano A lo mejor Obviamente Apostar la máscara Pues es muy pronto ¿No? Pero Si habláramos Alguno De estos sueños ¿No? De estas metas ¿Qué máscara Te gustaría obtener? Si en este caso Hubiera alguna posibilidad Más adelante ¿Qué campeonato ¿Qué máscara O cabellera Te gustaría Poder tener En tus manos? Pues por lo mismo De que voy empezando No No me he hecho Esa idea De decir No Pues quiero esta máscara Quiero esta cabellera Todavía no tengo Ese Como que claro Ese objetivo Todavía Ahorita mi objetivo Es seguir Echándole ganas En lo que voy empezando Muy bien Y pues sí Claro Y sobre todo Las cosas Se van a Poco a poco Y sobre todo Las rivalidades Que al final De cuentas Terminan en una lucha De apuesta Por así decirlo Tú misma ¿Cómo has visto Tu evolución Desde tu primera vez Que tuviste una lucha Hasta el día de hoy? Sí he cambiado Sí he evolucionado Muchísimo Y me estoy empezando A desenvolver más Y Sí he visto Muchísima diferencia Desde mi primera Desde mi primera lucha Hasta la de ahorita Sí he visto Mucho cambio Porque Empecé Mi primera lucha Entré Toda tímida Toda nerviosa Temblorosa Se me iban las cosas Y ahorita sí ya Me estaba toda callada Yo solamente En mi esquina Y ahorita no Pues ya convivo Un poquito más Con la gente Me desenvuelvo más Sí he visto Muchísimo cambio En mí Ok Perfecto Por aquí Este Con qué profesor De renombre Te gustaría entrenar Pues ahorita Con el profesor Con el que estoy Pues es de renombre Pero Por el momento Todavía no No tengo No tengo en algún Pensado Irme con otro Profesor Ok Muy bien Aún siendo joven ¿Qué consejo Le darías A alguien Que quiere Dedicarse A la lucha Que le tenga Pasión A este deporte O sea Porque sabemos Que este deporte Es complicado Y sí Entrenando Va a haber Muchísimas lesiones Va a haber Frustraciones Pero que Que le tenga Más que nada Pasión Y cariño A este deporte Y pues que no se Desespere Que todo va a estar Se va a ir dando Poco a poco Al tiempo De la persona Pero Que no No se desespere Ok Perfecto Sí Es de mucha paciencia Y pues sobre todo La disciplina ¿No? También que uno quiera Y entregarle también A la lucha libre Mucho habla Del respeto Del amor De la pasión A la lucha libre Sobre todo Porque es Es algo muy mágico La lucha libre Y creo que Es de los El deporte Que une pues A una A un país Tal cual En cuanto a la cultura Hemos visto En eventos deportivos De otra índole Como el fútbol Como el El americano El básquetbol Hay presentación De máscaras Es decir Que los mismos Aficionados Llevan las máscaras Aunque no haya Lucha libre Pero es algo Que nos identifica Pues como país En este caso También como cultura Neftis ¿Cuáles son tus redes sociales? Si nos las puedes mencionar Por favor En Instagram Salgo como Neftis Guión bajo Cero cinco Y como en Facebook Ahorita como Neftis Así solamente Ok Así de fácil Y sencillo Te pueden encontrar Juan Neftis Ya sin problema Si sin problema El problema es algo cortito Algo sencillo Eso también está chido Porque luego Cuando tienes un nombre Similar a alguien más Luego te buscan En las redes Y es complicado ¿No? Nos llega Luego a pasar Pero en este caso Pones Neftis En donde quieras Y ahí te va a aparecer Entonces No hay tanta complicación ¿Tienes próximas presentaciones? Bueno si nos puedes mencionar Las que tengas O si las publicas En tus redes sociales Para los que te siguen Puedes enterar En donde te vas a presentar Si tengo El día de mañana Tengo una presentación En la UNITEC Campo Sur Tengo El El 18 En la Arena Revolución Tengo Bueno estoy todavía En 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 decisión En Ir a una En Puebla Tengo Una El 25 Con Alexander Jim Y con En 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 la de Villa Olímpica El 26 Bueno de este mes Ok Son varias Presentaciones La verdad Da gusto Que los Estén Abriendo Y a todo el público Que esté pendiente Donde se va a presentar Este Neftis Y Tienes algún Producto A la venta Hay algo Que el público Puede adquirir O todavía Ahorita Está en proceso Eso Voy a mandar A hacer unas Cosillas Pronto Ya les estaré Les estaré Mencionando En mis redes Sociales Para cuando ya Sagan a la venta Ok Perfecto Pues tenganlo Listo Síganlo En todas Las redes Sociales Y estén Pendientes De donde se va a presentar Si tienen la oportunidad De verla Vayan a verla Porque la verdad Es una Joven luchadora Que pues Está Abriéndose Camino Y por algo También se le ha visto En diferentes Lugares En diferentes Promoterías Y en este caso Pues diferentes Estados Y pues poco a poco Veremos Tu crecimiento A la par De otros luchadores Que igual están buscando Una oportunidad Dentro de este deporte Y pues bueno Néstor No me queda Nada más Que decirte Que gracias Por tu tiempo Por la amabilidad Que has tenido Con nosotros Con el equipo Arenda Luchas Y pues En una edición Pasada De nuestra revista Digital Ahí salió Un póster Digital De Netflix Por ahí Si tienen oportunidad De checar Nuestras revistas Digitales Veanlas Por favor Están saliendo Póster Están saliendo Contenido Y pues bueno Te deseamos El mejor De los éxitos No solamente En la lucha libre Sino en todos Los ámbitos A lo mejor En tu carrera En tu trabajo Que quieras hacer Te deseamos El mejor de los éxitos Muchísimas gracias No al contrario Muchísimas gracias A usted Por la invitación Por tomar un poco De su tiempo Por haberme Invitado A esta entrevista Por sacarme En su revista Digital No pues Muchísimas gracias A usted No no Para eso Estamos En el que podemos Acordar con todo gusto ¿Algo que quieras Agregar Algo que quieras agregar Algún mensaje En especial Que le quieras dar A alguien No pues Más que nada A todos A todos en general Cumplan sus sueños O sea Si yo lo pude cumplir Cualquier persona Lo puede cumplir Y no se desespere No se rindan Háganlo todo Con cariño Con pasión Y en algún momento De la vida Todo va a valer la pena Sea lo difícil Que sea de la vida Cueste lo que les cueste Lo van a lograr Perfecto Bien dicho Por parte de Néstor Por nosotros Bueno ha sido todo Este Síganos en todas Las redes sociales Estamos Como Arenaluchas Igual así Fácil y sencillo Nos pueden encontrar Este En Facebook Instagram Youtube Y TikTok En todas Estamos Como Arenaluchas Así de sencillo Está fácil No hay tanto problema Por aquí Spider Me encantó Mucho éxito Muchísimas gracias Qué bueno Que te agradó El contenido Que estamos haciendo Digo Revisa nuestras redes Porque tenemos Revisa Tanto en Youtube Como en Facebook Hoy fue Algo distinto Por así decirlo Pero aquí La pudimos realizar Y Para todos los que La están viendo En la repetición Gracias Gracias Y si a lo mejor Alguien llegó A última hora Pues va a quedar Tanto grabada Aquí como en Instagram Y vamos a hacer Todo lo posible Para ya grabarla Trasladarla a Youtube Para las personas Que a lo mejor No la pudieron ver El día de hoy La puedan disfrutar En su canal de Youtube Así que Nefty Muchísimas gracias Cuídate mucho Nos vemos Excelente noche Hasta luego Muchas gracias Nos vemos Vamos a ver